Luego de que Marcel Ruiz, jugador de los Diablos del Toluca, estuviera fuera de las canchas varios días por problemas de salud, este miércoles ya apareció en el entrenamiento con sus compañeros de cara al partido de repechaje. Marcel sufrió una gastroenteritis y tuvo que ser llevado de emergencia al médico para realizarle estudios el pasado 15 de septiembre y desde entonces estuvo fuera de las canchas, perdiéndose los partidos ante Mazatlán, Puebla y Querétaro. El jugador ya fue visto en el entrenamiento haciendo el trabajo con el resto de sus compañeros. Sin embargo, no es seguro que pueda tener minutos ante Bravos de Juárez el próximo domingo. Ruiz irá, de poco a poco, tomando ritmo para regresar y sería hasta la liguilla, en caso de que Toluca avance, que pueda hacer su regreso a las canchas. En total, este torneo el mexicano jugó 14 partidos, 12 de ellos como titular y anotó un gol en los 1062 minutos disputados. Por otra parte, Toluca saldrá agresivo versus FC Juárez, afirma Andrés Mosquera. Los Diablos Rojos del Toluca siguen concentrados y afinando los detalles previos a encarar la ronda de repechaje en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX en condición de local en contra de los Bravos de Ciudad Juárez. El defensor Andrés Mosquera advirtió al conjunto fronterizo que el cuadro mexiquense mostrará una versión agresiva en el terreno de juego en busca del pase la liguilla en el presente semestre en el fútbol mexicano. Un Toluca agresivo tiene que asumir la responsabilidad de equipo grande, estar en instancias importantes, a un paso de entrar a la fase final y de saber que estamos en nuestra casa. El objetivo principal está muy cerca y depende únicamente de nosotros, comentó. Con respecto al regreso del entrenador Hernán Cristante al Nemesio X, el zaguero colombiano reconoció la trayectoria y la historia que escribió con los Diablos Rojos del Toluca como jugador y técnico. De admirar y respetar el gran nombre y la trayectoria que hizo Hernán en la institución y también en el fútbol mexicano. Pero hoy en día, somos nosotros, somos Toluca, somos los que estamos y esperamos hacer un gran trabajo, declaró.